Buenos días chavales, aquí un nuevo vídeo, aquí tenemos las hembras mudando como veis está poniendo naranja porque este año no la estoy pigmentando están ya mudando, ya están cambiando las timoneras, las colas ya algunas y nada, aquí está las cinco hembras de alequíne las personas las he quitado, y ahí tenemos el mixto y el mixto y nada te quiero que este año no estoy pigmentando los viejos, por eso están poniendo naranja no porque tengo algunos ya muy mayores, algunas hembras ya con cuatro años o cinco y me da costa castigarle mucho lígano, así que este año no hay pigmentación para ninguno de los viejos mirad, vamos para acá, para abajo aquí tenemos a los machos están espectacular, pero veis por ejemplo el moña de la derecha está perdiendo también color está poniendo también un pollo amarillo, pero bueno lo mismo, no los estoy pigmentando como tengo para los mayores no los estoy pigmentando, aquí están ellos mudando, están aquí los cinco machos los reproductores, los reproductores y las cinco hembra arriba tengo que limpiar las rejillas, limpio el suero o no limpio las rejillas para limpiar las rejillas para limpiar las rejillas bueno por aquí tenemos a los locos esto como digo yo hay pajaritos muy chulos están pigmentando azurrimos, este año para mí que me está costando un pollo más trabajo de pigmentar, no sé el por qué no sé si ha sido el cambio de pasto o algo, pero para ahora va más lento pigmentando pero bueno va vale el palito va a ser muy chulo este que se ha puesto aquí primero el palito va a ser espectacular, va a dar unos pollos este año no me voy a quedar ninguno me voy a quedar con los cinco que tengo y se acabó deciros que hemos recuperado a una de las malas que tenía que es aquella muña que está allí en el fondo de la pared la hemos recuperado veis, yo ya no le veo nada en los ojos no le veo se ha puesto hacia delante está muy bien la paz bueno, la paz al palo, no sé lo que es y ahí está está muy bien aquella que está allí con el macho que a mí me gusta nada he tenido he tenido dos bajas dos bajas y dos bajas una que cuando llegué estaba el palo muerto y la otra el palo respiro malamente y fui a buscarle medicina y al otro día ni medicina ni nada había muerto no sé por qué pero bueno algún año me tenía que tocar nunca he tenido bajas y este año he tenido dos que tampoco es mucho aquí tenemos el resto los paros están preciosos pero no están terminados todavía le queda un poquito pero bueno, tenemos 12 de septiembre va a irle dando pigmentos estos serán los últimos los paritos están muy chulos, están mudando está esto de bruma tío estoy luego ya por soltar este que está aquí a la izquierda es un paro muy muy bonito tiene un colo suave muy chulo el pájaro y nada así es como vamos perdonad por no subir es que no tengo tiempo con el bar tío llega hasta las 10 de la noche y viene uno cansado y es que no tengo tiempo yo antes limpia para los animales tres o cuatro veces a la semana y ahora estoy limpiando dos veces a la semana porque es que no tengo tiempo dos veces a la semana uno de equilibrio y otro que muchas veces me levanto a las siete de la mañana para poder limpiar aire pero bueno, esto es lo que nos contrae tener estos animales necesita mucha atención nada, estoy echando vitaminas ahí tenemos al ciego está perfectamente bueno, con el ojo pelado como siempre pero ahí está el tío y nada hay que bajar muy chulo este año hemos sacado ni poco ni mucho regular ha pelado unos veinte aquí hay creo que hay unos tres cuatro cinco tres trece seis doce aquí hay doce aquí hay nueve seis cuatro cinco seis siete nueve veintiuno veintidós pájaros habrá veintitrés con el ciego vamos el ciego no lo quedaremos porque el ciego no lo va a querer nadie esta ni más quedará conmigo no sé si es macho hembra lo que sea para criar seguro que vale bueno se se no ha pasado si no ha hecho nadie ruido bueno vamos a ver por aquí hoy hace un día estaba por todos lados lloviendo y aquí una calor de loco tío pero hoy le he vierto el barco todavía está en la sombra está cuando empieza a petar el zoo mirad mirad con flagi y no estoy capaz de recuperarlo bueno recuperarla no sé lo que es mira tiene el ojo mirad como tiene el ojo mirad como tiene el ojo mirad para acá no quiere la joya mirad veis ahí se ha visto un poquito mirad como tiene el ojo y la cara voy a buscarle ronadilsol ronadilsol no me sale el nombre ronadilsol a ver si con esto porque una semana de flagi no le ha hecho nada es que le buscaremos ella come bien ella está bien nos embola solo que tiene ese lado de la cara así en que bueno le hemos puesto hoy se ha llevado dos días con agua limpia después le hemos puesto le he puesto estas vitaminas vamos que es para muda tampoco voy a ver si soy capaz de buscarle ronadilsol no me sale el nombre pero vamos sabéis a qué me refiero a ver si con ese soy capaz de curarla si no ya no sé qué hacerle ya no sé qué hacerle pero bueno ahí va ella está contenta canta bueno canta hace sorrea como lo veis de un palo a otro que la animada ya te digo no es que tampoco este si no tiene este lado de la cara que es un monstruo pero bueno poco a poco la que teníamos mala con ella la hemos recuperado que la hemos puesto ahí con el flagi pero esta no ha querido aquí la perdona mudando fea no lo siguiente mira como se han quedado mira como se han quedado mira como se han quedado vamos a ver que queremos ver lo metemos eh lo metemos eh lo metemos se ha quedado mira no tiene cola pero bueno ahora puede estar asustada pero salta y corre como y esta igual mira parece un pollo desplumado mira piojillo no tiene la he mirado la he vacunado vale la baño todos los días con zeta zeta cubre y agua de su día nada yo creo que la comida es la de siempre yo creo que que tiene algo de estrés por esto la he puesto aquí sola antes estaba con todas las hembras y voy a probar un par de semanas aquí a ver como si mejora no yo creo que si que mejorará sabe la hemos puesto a las dos solas y que vayan mudando ya todo tranquila y aquí hemos hecho lo siguiente también los machos vale los machos están aquí abajo y aquí tenemos al otro macho vale vamos mudando también poco a poco vean como le canta la hembra a los machos el macho como va el canto de la hembra la que está cantando es la de espeluzada es la que le está cantando al macho este esta la pajara está bien pero a caro no es y ya te digo la alimentación mira premilla de la salud pero en vez de para jilguero para verdones y la alpita que siempre usamos perilla blanca lleva silla lleva cáñamo lleva negrillo pero bueno ya iremos viendo poco a poco a ver como como va evolucionando el plumaje pero vamos esta zona me preocupa porque yo sé que van a desplumar bien pero para que todavía no le entra fuerte bueno ya se le va viendo cañoncillo por ahí abajo por las alas se le va viendo por el cuello y a ella la cola yo la estoy mirando ahora cuando la cambio al sitio y por abajo ya le está cediendo la la cola buena o sea que nada aquí están los animales así es como vamos voy a buscarle el sol ni dar sol para ella vale nada vamos bien hemos tenido dos bajas porque no me he dado cuenta de los animales ya te digo uno me lo encontré muerto por la mañana y el otro había uno que respiraba malamente y al otro día ya estaba muerto no sé que le habría pasado y nada así es como vamos pajaritos como veis surísimos ya están echando la cola como este de aquí primero como el de allí lo que más lento va son los verdones y las hembras las hembras le estamos dando también más trabajo mudado pero no sé si es que es tanto a punta o vamos que tampoco hay una cantidad de pajaros en un jardón de un metro hay seis pajaros tampoco es que pero vamos lo veis esta de aquí de la izquierda esta ya está soltando esta plumilla que se le ve para afuera es que la se le va a caer nada os hacéis como vamos hay que se ha caído eso lo vamos a recoger no vayas a echarse ahí ahí nada mandad un saludo a todos suscriptores y nada deciros que lo siento que no he podido subir más vídeos yo ya creo que a partir de octubre ya tendré más tiempo y ya iremos haciendo vídeos por semana y ahora pues nada así es como vamos bueno hasta otra chao